¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en ese día que más que jueves, más bien parece un lunes, venimos de un día festivo donde la comunidad musulmana, como todo el mundo sabe, celebró la fiesta del sacrificio, supongo que todavía quedarán momentos que compartir de esta fiesta a lo largo de lo que queda de semana, pero bueno, venimos de esa fiesta y en su momento los solicitamos, volvemos a hacerlo y nos encontramos a jueves con cara de lunes, ¿qué vamos a hacer? Nos ha parecido corto lo difícil y le decía un compañero, lo difícil va a ser la semana que viene, que no vamos a tener después de unas cuantas, teniendo fiestas, fiestas, no fiestas, pues hacer la semana del tirón igual nos cuesta, aunque hay algunos que les va a costumar cuando vuelva de las vacaciones. Es jueves, venimos de un festivo, de un festivo notorio también, un festivo especial porque ha sido festivo de avalancha, además en una hora en la que no tienen para nada costumbre de hacer, nueve de la mañana, entre nueve y nueve y media, ha salto a la frontera de Ceuta, a la última frontera de Europa antes de llegar a África, estaban previstos que fueran entre 200 y 300 los inmigrantes que saltaran, esos eran los que estaban previstos, al final 117 son los que han podido entrar en nuestra ciudad y aunque alguno dice que con desesperación y no con rabia, pues yo diría que no, que saben dónde vienen. Son ya muchos los inmigrantes que han pasado por esta frontera, que están siendo cuidados y tratados, alimentados, vestidos y con cama en esta ciudad, nadie les ha hecho nada una vez que han atravesado esa frontera, se les ha acogido, se les ha atendido, se les sigue atendiendo, pero ellos insisten por segunda vez en entrar de otra manera, en entrar con violencia. Siete guardias civiles, como ya han oído, han necesitado el tratamiento, dos están de baja como consecuencia de los daños recibidos y me parece que esto está empezando a cambiar, no sé si con las magias que antes explicaba nuestra compañera Marta o si por otras cuestiones, pero desde luego hace bien el Ministerio en plantearse el tema de las concertinas, porque esto no parece que vaya a mejor, han venido siempre cantando y sonriendo cuando han pasado porque se han encontrado en un país que les acogía, pero desde luego acogerles a partir de ahora va a ser cuanto menos más peligroso, si es que vuelven a existir con líquidos de batería, con ácidos de baterías, con sangre, con heces, con cal, con cal viva, bueno pues a lo mejor habrá que replantearse cómo recibirles y quién les recibe, ataviados con qué. Nueva avalancha en la ciudad, seremos titular a lo largo seguro de todos estos días, ya lo estamos haciendo, y nosotros recuperamos la tranquilidad, bueno no sé si la tranquilidad, pero sí por lo menos la pasividad de la nueva avalancha. Lo hacemos hoy con música como siempre, y en este caso Diego ha dicho, pues con Pablo López, pues con Pablo López. Y otra vez que voy a decir, pues con Pablo López, pues con Pablo López, pues con Pablo López. Y eso es lo que se ha dicho, pues con Pablo López. Es verdad que no se ha dicho, pues con Pablo López. Y aplicaciones sin palabras, dime, si hoy se acaba el mundo, corazón, tú dime que vas a llevarte. Dímelo fuerte, canta. 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 Es decir, bueno, conocía bastante los aeropuertos, pero no una dirección de un helipuerto. Entonces yo decía, uy, un reto. A mí me gustan los retos, así que buena entrada, ¿no? Y segundo, era mi ciudad, mi ciudad natal, donde me crié, donde vive mi familia, un orgullo. Donde todavía vive su familia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no es que aquello se abandonara del todo, ¿no? Yo juego en casa. Juego en casa, ¿y eso se nota? Se nota, se nota. Se nota porque, primero, a nivel personal, venir aquí no es lo mismo que ir a un sitio nuevo donde no conoces a nadie y donde te cargan de responsabilidad, porque estar al frente del helipuerto es una responsabilidad grande, ¿no? Y luego que cuando uno quiere moverse, conseguir algo, necesita algo para el helipuerto, pues, hombre, conocer y que te conozcan está bien, es una ventaja. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la Ceuta de hace 21 años y la de ahora? Bueno, hay un teatro en condiciones, eso está fenomenal. La vida cultural yo creo que se ha promovido, promovido bastante. La zona del Rebellín, toda la zona de... hasta la Plaza de España, Correos, ¿no? De toda Plaza de los Reyes, toda esa zona, la verdad es que ha cambiado para mucho mejor, yo creo. O sea, la ciudad es mucho más agradable, bonita, ya lo era bonita en su momento, yo creo que con el desarrollo de los 90, pero ahora tiene un... vamos, al que viene de fuera y no lo conoce, le parece muy atractivo. ¿Es una ciudad turística o más turística ahora? Yo creo que sí, francamente. ¿Qué puede aportar el helipuerto? ¿Qué puede aportar la línea que tenemos ahora mismo a la ciudad? En cuanto a turismo, en cuanto a turismo, desde luego la conectividad que tienes ahora desde Málaga, que es un foco turístico en España tremendo, te abre una puerta directa a Ceuta, de todo ese turismo que llega a la Costa del Sol, pues que en media hora pueden venir aquí a pasar el día, a pasar el fin de semana de una forma muy cómoda, diferente, incluso divertida, ¿no? Porque el vuelo de helicóptero, ver toda la Costa del Sol, ver el estrecho, esas vistas que hay y la experiencia del helicóptero, ¿no? Que, bueno, no todo el mundo la tiene. Que impone un poco, ¿eh? No todo el mundo tiene esa posibilidad, tampoco, salvo que sean líneas muy privadas, ¿no? Circuitos muy cerrados, muy privados, hay muy poco helipuerto y muy poca posibilidad. Exactamente. Hay vuelos turísticos, por ejemplo, el típico viaje a Nueva York, que cojo el helicóptero y te hace una ruta turística por Nueva York. Aquí también creo que la compañía ofrece esa posibilidad, pero es más, es que ya hay una línea regular que te conecta y que ya el propio vuelo panorámico lo tienes, ya en el propio vuelo, digamos, de transporte tienes el panorámico. Tenemos el helipuerto, tenemos una empresa privada que se ha hecho cargo de estas líneas, que han implantado estas líneas. ¿Qué piensa Ena de este helipuerto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer más? Además de mantenerlo, cuidarlo, no sé, ¿hay proyectos? O sea, proyectos hay sobre todo, a ver, en el día a día hay mucho trabajo. Con la apertura de las líneas ahora con Eliti, ha habido mucho trabajo detrás para poder llegar a darle un servicio que redujera, digamos, los costes, las escalas y que hiciera lo más eficiente posible la operativa de Eliti. En cuanto a horario operativo, en cuanto a procedimientos operacionales, aprobaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ahí ha habido mucho trabajo. En eso seguimos ahora mismo, digamos, puliendo lo que es ese trabajo. Y luego, si vemos que puede haber mayor demanda, pues también no descartamos ampliar la capacidad. La capacidad, ¿qué pasa? ¿Dónde tiramos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Decía el otro día el director del gerente de Eliti. ¿Hacía falta un hangar más grande? ¿Si hay una nueva máquina? Porque, claro, si se sigue creciendo, hará falta una máquina más. ¿Dónde hacemos el ensanchamiento? ¿Nos vamos al mar o nos venimos a tierra? ¿Hay planes? Por fortuna, ahora mismo hay espacio. Hay espacio, hay planes, ha habido planes, de hecho, el helipuerto ahora mismo todavía tiene espacio disponible. Entonces, se puede aprovechar. Estamos en ello, de hecho. ¿Estamos en ello significa que ya hay planes, que ya hay planos, perdón, no planes? Hay planos de una etapa anterior y hay nuevas ideas también. Con el nuevo director también hay un poco de refresco. ¿Qué trae el nuevo director de la cartera? El nuevo director, sobre todo, entender bien cuál es el proyecto aquí, porque, bueno, una cosa es que te cuenten un poco, otra cosa es vivirlo. Cuando uno llega aquí, ve, habla, entiende a la compañía, no solo a la compañía Eliti, sino también el helicóptero sanitario, que es un servicio fantástico, creo, a la ciudad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora mismo tenemos dos helicópteros de Guardia Civil, otro de Policía Nacional que opera a menudo. Es decir, podemos tener demanda de hasta cinco helicópteros más o menos a la vez, ahora mismo. En cuanto a proyectos hay que entender en su conjunto la demanda que tenemos. O sea, realmente el helipuerto es un helipuerto comercial donde su principal, digamos, misión es dar servicio comercial a pasajeros, compañías. Pero sin olvidar que tenemos sanitarios, sin olvidar que tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entendiéndolo en su conjunto y viendo las perspectivas de ampliación con el nuevo pliego de ingesa de vuelos sanitarios y la ampliación o refuerzo de vuelos y quizás rutas por parte de la compañía Eliti, pues nosotros tendríamos que actuar de forma acorde. Es decir, por un lado, si vemos la plataforma donde están estacionados, pues ver que aquello es suficiente. Y si no es suficiente, darle cabida a lo que pueda venir, ampliar dentro del espacio, que aún se puede. Y por otro lado, a nivel de hangar, sobre todo, pues también aprovechar los espacios que ahora mismo tenemos disponibles. Mucho espacio veo yo en pocos sitios, pero bueno, si lo dice el director será porque ya lo han medido, lo tiene calculado, ¿no? Sí, está ahí en el plano medido al milímetro. Cinco helicópteros, tenemos la compañía Eliti con dos, tendríamos, si esto avanza con el nuevo pliego, el sanitario, que nos vendría muy bien que durmiera en casa o que estuviera por lo menos cerca. El sanitario seguirá ahí, quien lo pere, con quien lo pere. O sea, si es Babcock, que es la compañía actual, estupendo, si es Eliti, si es quien sea. Sé que hay varias compañías interesadas, pero nosotros, desde el helipuerto, nuestra misión es darle servicio a la compañía que opere. Al que venga, al que se haga cargo de ella. Y luego me he hablado antes de Policía Nacional y de Guardia Civil. ¿Esos helicópteros también tendrían cabida en este helipuerto? Sí, sí. ¿Esto cómo funciona? Pues ellos, siempre que haya espacio, pueden operar. Digamos, no es como... tienen un tratamiento aparte, ¿no? Siempre que haya espacio, pueden operar en el helipuerto. Ellos pueden entrar y salir, operar, y le damos toda la facilidad. O sea, que no es solo una puerta comercial que es importante, que había desaparecido y que hemos recuperado, sino que también tendrá mucho que ver con la seguridad con la que podamos vivir, ¿no? Teniendo esos servicios tan al alcance. Es un servicio público, al fin y al cabo. La compañía Elite tenía intención de operar en otras líneas casi en ya. Casi hablaban de final de septiembre. Y al otro día, el señor Barranco nos decía que, bueno, a ver si podía ser. Porque antes había que priorizar en torno a lo que los ciudadanos necesitan, lo que los viajeros necesitan. Y parece que se necesita mucho la línea Málaga-Ceuta-Málaga o Algeciras-Ceuta o Ceuta-Algeciras, ¿no? Sí, ambas están... Incrementado mucho. Ambas están funcionando muy bien y parece que si se reforzaran las rutas seguirían teniendo demanda. O sea, ambas rutas existentes. Más horarios, digamos, reforzar quiero decir más horarios. Habría que esperar entonces para abrir nuevas líneas, ¿no? Eso depende de la compañía. Pero el helipuerto está preparado. Eso seguro. Está todo negociado, todo hablado. Claro, digamos que los servicios que presta el helipuerto ahora mismo están preparados, están todos disponibles. Habría que abrir. El tema es que la ruta es origen-destino. Digamos, si pensamos en otro destino, allí donde quiera volar la compañía, también debe, digamos, gestionar todos los servicios que necesita del destino. En origen, digamos, que están todos gestionados en principio. Ellos hablaban de Tánger y de Tetuán, posiblemente, ¿no? Si esto se habría en Gibraltar. Sí, dijeron eso. Porque el aeropuerto de Tetuán está parado, no tiene nada, no tiene servicio, pena. Y querían también acercarse hasta allí, no lo sé. Todo eso es posible, teniendo en cuenta que hay fronteras y todo esto, sin problemas, ¿no? Sí, sí, posible es. Es como si uno vuela de, no sé, de Madrid a Tánger. Pues lo único que en Madrid uno cuando coge el vuelo, pues tiene que pasar un control de pasaportes. Eso ahora mismo no lo tenemos en Ceuta, no es helipuerto internacional. Podría serlo. Llegaría a serlo si se implantan esta línea, ¿no? Lo único que es un esfuerzo administrativo grande, grande, que haríamos con mucho gusto. O sea, conectar a Ceuta es la misión del helipuerto y si hay una compañía que se decide por conectar a Ceuta, pues con Tánger, con Tetuán o con cualquier destino internacional, pues estaríamos encantados de mover este tema. Sí, sí. Bueno, sabe cuándo llega, no sabe uno cuándo se va, pero si tuviera una fecha límite, ¿qué sería lo primero que le gustaría hacer? Lo primero... O por lo menos lo que le gustaría dejar hecho. Dejar hecho que realmente este helipuerto, yo la verdad es que me digo a mí mismo, digo, me gustaría que cada usuario de este helipuerto dijera qué bien funciona esto. Eso es lo que me gustaría dejar hecho. Qué bien funciona esto quiere decir líneas, hay línea, hay línea operando, claro, eso no depende tanto del helipuerto, pero en parte también, ¿vale? Pero también la propia instalación, el personal, cómo se atienden, cómo se les atiende, cómo se encuentra uno las instalaciones, la experiencia que tiene el pasajero, que la experiencia sea realmente grata. ¿La instalación que se ha encontrado es la que le gusta? Sí, o sea, está bien, ahora mismo bastante bien, para la demanda que hay, todavía es mejorable, como todo. ¿Andamos bien de personal en el helipuerto? Ahora mismo sí, ahora mismo sí. O sea que está trabajando sobre seguro ya, ¿no? Yo tengo un buen legado, es decir, mi antecesor llevaba trabajando aquí seis años, él y el equipo y todo el equipo de AENA, que AENA no es solo el helipuerto, sino tiene un equipo a nivel nacional, todo el equipo de AENA han hecho un gran esfuerzo por sostener este helipuerto cuando tenían poco tráfico, por decirlo así, tenía el sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no había líneas regulares. Eso es duro, ¿no? Para cualquier... Eso es duro para, yo creo que principalmente para un director. Yo creo que un director ahí... Pero también para el personal, o sea, el personal necesita al final vida, todo el mundo en su trabajo, una motivación de ir día a día y ver para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, esa motivación la ha habido, pero se ha visto incrementada con la operativa de las líneas regulares, de Algeciras y Málaga, claramente. Ahora se ve el pasajero, se ve... y es otra vida. Y eso te da alegría. Eso le da alegría al personal que trabaja en el helipuerto y a la ciudad también que lo está notando. Bueno, yo le deseo lo mejor y si se puede, yo qué sé, implantar no sé qué historias, que sea muy bonita, que la tenga no sé quién, que también se la traiga. No sé cómo se trabaja en un helipuerto a aeropuerto, porque esto es todo mucho más difícil. Es decir, hay que pasar por unos controles y unos filtros que en otros espacios no hacen falta, pero que aquí es fundamental. Pero bueno, cuando queráis conocer cómo funciona, yo también estaría encantado de contároslo. Pues iremos a ver cómo funciona, ya hemos ido alguna que otra vez, pero nos lo explicará de nuevo el director. Y yo espero... ¿Usted confía en que se amplíen las líneas de conexión? Hombre, parece que hay buena perspectiva, la verdad, pero todo depende... Yo la verdad es que desde el helipuerto, como digo, nosotros ofrecemos la infraestructura, ofrecemos la capacidad, ofrecemos todos los medios, pero realmente quien opera son las compañías aéreas, sea élite o sea otra. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es facilitar lo máximo posible que opera en compañías y que opera en rutas y tal. Creo que hay buena perspectiva. Hay gente que para ver el helipuerto, para entrar en el helipuerto, ya no en la zona de embarque, sino en el helipuerto y conocerlo, hay que ir por fuerza a embarcar. ¿Podemos visitar, curiosear un poco? Se puede visitar, hay que pedirlo con atelación, para pasar, digamos, a donde están los helicópteros, al lado aire que decimos nosotros, hay que acreditarse y hay que ir... Bueno, está bastante controlado, pero se puede hacer, encantado de organizarlo y de hacerlo. ¿Pasaremos a la máquina de café a la cafetería? Pasaremos a la máquina de café, seguramente. Máquina de café, bebidas, sándwiches, snacks... Pasaremos. Pasaremos. Sí. Muchísimas... Ah, por cierto, no puedo dejar que se vayan. Oye, Iván con B, porque más que uno cuando lo haya visto escrito dirá, se ha equivocado, Iván con B. Español y católico, mis santos el 16 de mayo. Dicen que el Iván con V es una traducción del ruso, que Iván con V en español es Juan. Cierto. Entonces, bueno, pues a mí me decidieron poner Iván, y con eso me he quedado, Iván con B, Iván con B y con eso me he quedado. Sí, pero eso está bien, porque lo identifican. Es muy útil, rompe el hielo, la gente se queda... Los compañeros te identifican con el lugar en el que estás y dices, oye, que eso Iván con B y no con V, ¿no? Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bienvenido a casa. Espero que se quede tiempo y que vea todos esos proyectos y progresos que imagina que va a poder llevar a cabo. Pues se lo hace bien y los hace, los consigue y nos beneficiamos todos. Claro que sí. Al final es como nos interesa. Con este helipuerto se nos conoce mejor en los aeropuertos. Sí. Se habla de nosotros de otra manera, que ya sabe que es uno de los fallos que tiene la ciudad. Es una... Se habla bastante bien. Es una instalación muy particular. Y realmente yo he estado buscando instalaciones similares y creo que tenemos una instalación realmente particular, especial y muy bien dotada. ¿Esto le ayuda a Ceuta? Por ejemplo, llegamos al aeropuerto de Málaga y pedimos información de cómo llegar a Ceuta. Y esto nos ayuda, ¿no? Claro. Nos moderniza, nos actualiza. Claro, realmente. Muchísimas gracias. Te conecta con el mundo. El helipuerto de Ceuta te conecta con Málaga y de Málaga al mundo. Pues esa frase me la quedo. Te conecta con el mundo, que me parece que es interesante. Sí. Muchas gracias, don Iván. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues se nos va don Iván y vamos a cambiar de tema. Había un campamiento infantil organizado por la Casa de la Juventud. María Jesús estuvo hablando con sus responsables y hoy creo que habla con los chavales. Javi, cuéntame, ¿qué haces aquí? Bueno, pues aquí hacemos distintas actividades, que nos lo pasamos muy bien y nada, que me lo estoy pasando muy bien aquí. Oye, ¿y es la primera vez que vienes a este campamento? Sí, es la primera vez que vengo aquí. ¿Primera vez que duermes fuera de casa tantos días y solo? Sí, sí. Bueno, dormimos acompañados. Bueno, solo, sin tu familia, quiero decirte. Sí, sí. Javi, ¿cómo ha sido esto? A ver, cuéntame. Está muy guay porque está lleno de gente y te puedes divertir mucho. ¿Y cómo fue esto de apuntarte? En mayo salieron las inscripciones y entonces lo ponían en los periódicos y eso, y pues me lo comentaron y eso, pues me apunté. ¿Tú solo o vienes con amigos? No, vengo con amigos ellos. ¿Todo el grupo este sois amigos? Sí. Bueno, dime tu nombre. Alejandra. Alejandra, tú repites, ¿no? ¿Es la primera vez? No, no. ¿No? Es así, que me lío. ¿Sí o no? No sé. Es tu primera vez, ¿no? Sí, sí, que me lío. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo ha sido esto de apuntarte? Igual que Javi, lo hablaron vuestros padres, vosotros, ¿cómo fue? Sí, porque yo me apunté también a un campamento, pero no me cogieron, salí como de reserva y eso, y mis padres me dieron la opción de venir aquí, que es como lo mismo, pero sin viajar y eso. ¿Y qué te está pareciendo? Muy bien, la verdad, muy divertido. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Hacer amigos y eso. ¿Ya veníais con amigos, pero habéis hecho más? Sí, sí. ¿De qué colegio eres? Del San Agustín. ¿Y todos sois del San Agustín? No, no, solo nosotros cuatro. ¿Vosotros habéis venido juntos y luego habéis hecho a todos los amigos que sois aquí? ¿Experiencia? Muy bien, muy divertido todo. ¿Lo que más te ha gustado? Conocer a la gente. ¿Y a ti lo que menos te ha gustado, desde que ha llegado? Cantar. ¿Cantar? Sí, cantar. Te ponen a cantar y eso como que no te mola. No, no, y bailar tampoco. Nada, pero te obligan un poco, ¿no? Sí. ¿Y lo haces o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pero dime lo que más te ha gustado, nos quedamos con lo mejor. Los amigos. ¿Y tú también eres del colegio San Agustín? Sí. Bueno, para los que nos vean, ¿de tu colegio o de otros, como los que están aquí? ¿Por qué tienen que venir aquí? ¿Por qué tienen que disfrutar de esta semanita? Porque es muy divertido y puede hacer muchos amigos nuevos. ¿Vosotros no sois vergonzosos, no? No. ¿Os abrís a todas las amistades nuevas? ¿Depende? ¿Por qué? Cuéntame. Porque depende de la edad que tenga esa persona, a veces soy vergonzosa y otras no. Sí. Pero bueno, aquí estáis todos con la misma edad, de 10 a 14 años, ¿no? Sí. O sea, que el grupito, fantástico. Sí. ¿Vosotras dormís juntas? Sí. Y vosotros también. Bueno, ¿y vosotros de qué colegio sois? Del maestro José Acosta. ¿Los tres? No. Yo del Ortega 6. ¿Y tú? Del Lope de Vega. Ah, que aquí hay uno de cada centro, perfecto. Y tú cuéntame, ¿con quién has venido? Con mi prima, ella y otra. O sea, sois tres que habéis venido a apuntaros. Sí. ¿Es el primer año? Sí. ¿También es el primer año? Sí. ¿Has dormido fuera de casa alguna vez? No. ¿En plan campamentos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo has hecho? ¿En qué campamentos has estado? De afuera, con mi prima. ¿Y muchos días? No. Poquitos. Tres o cuatro. Tres o cuatro. ¿Te gustó la experiencia? Por eso te has apuntado y repiten, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de todo esto? Las amistades. Pero, ¿por qué me decís todo las amistades? Porque es lo mejor. Es lo mejor, pero luego todas las actividades que realiza Eva, que me ha contado todo lo que han hecho, ¿al final os quedáis solo con hacer amigos? Sí. Lo demás es divertido, pero os quedáis con eso. Sí. ¿Tú también te quedas con las amistades? Sí. ¿Sí? ¿Has hecho muchos amigos? Sí, un montón. Pero si acabáis de llegar, ¿cómo se pueden hacer amigos tan rápidamente? Pues porque hablamos y nos contamos las cosas y eso. Venga, ¿cuál es tu nombre? David. David, cuéntame, ¿de qué habéis hablado? ¿Y qué os habéis contado para hacer amistades? Pues de qué colegio éramos, cómo nos hemos apuntado aquí, si nos han gustado los juegos, qué hemos hecho. ¿Tú eres del López de Vega? Sí. ¿Con quién has venido? Yo con nadie, pero me he encontrado amigos de antes que tenía también en el López. Madre mía, qué bien. O sea, que tú has sido un valiente que has dicho, me apunto a este campamento de verano, yo solo. Sí. O sea, que tú eso de... Me he encontrado muchos amigos. Vale, pero te has apuntado solo, que es lo importante. Sí. El decir, yo voy solo a ver qué me encuentro. Sí. Eres valiente, entonces. Sí. ¿No? Un poco, ¿no? Porque otra gente que viene con amigos ya tiene muchas cosas hechas. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Pues hasta ahora muy buena. Los juegos son muy divertidos. Y el hacer amigos, lo mejor. Sí. O sea, te has reencontrado con amigos del López y has hecho más amigos. Sí. ¿Sois amigos ya? ¿Ya eres amigo, David, de todo el grupo que tenemos aquí? Sí. ¿Los conoces a todos? Sí. ¿Cómo se llaman, a ver? ¿Te acuerdas de los nombres o no? Eh, uno Javi. Ah, sí, se acuerda, sí se acuerda. Y Richard. Claro, Javi, Richard, bueno, y las chicas también. ¿Con quién duermes en la habitación? Con el otro David. ¿Sois dos en la misma habitación? Que ya éramos amigos de antes. Qué bien. Bueno, y a los que nos están viendo ahora, que me imagino que será mucha gente, aparte de tu familia, ¿le mandamos un mensajito? Sí. Venga, ¿qué les dices? A ver. Que les estoy echando mucho de menos. ¿Mucho, mucho? Sí. Bueno, pero ¿te vas a quedar toda la semana? Sí. Hombre, claro, los echas de menos, pero la semana aquí a pie del cañón. Es David el Valiente, que ha venido solo a este campamento y fíjate todos los amigos que ha hecho. David, los estás echando de menos, pero te lo estás pasando de maravilla. Sí. Hasta el sábado no te ven, ¿no? Sí. Te van a ver en la tele. Eso sí. ¿Alguien le quiere mandar algún mensajito a sus padres para que sepan que estáis súper bien? Yo sí, que no quiero volver. A ver, cuenta, cuenta. Que yo no quiero volver, que yo me quedo. Y acabas de llegar y ya te lo has pensado bien y has dicho yo me quedo aquí. Sí, nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos. Un poco de menos. Un poco. ¿Traéis móviles? Sí, sí, pero nos lo quitan los monitores. Vale, o sea, que tenéis móviles a cierta hora, ¿no? Sí, de tres a cuatro y media. De tres a cuatro y media, una horita y media solo, con el móvil. Los martes y los jueves. ¿Solo martes y jueves? Sí, para llamar los móviles. Esto me parece fantástico. ¿Estáis de menos los móviles? No. ¿Nada? Nada. No. No. Te lo estás pensando y como que no. ¿Tú qué quieres decirme? Que felices fiestas a mis familiares, que mañana es el ritmo. ¿Y tú lo pasas aquí? Sí. ¿Por primera vez? Sí. Muy bien, bueno, pues felices fiestas a todos ellos, a toda la comunidad musulmana, de parte de esta chica que está de Icrán, ¿no? Muy bien. Que está aquí en el campamento de Miguel de Luque, pero que bueno, tú dirás, cuando vuelva, ya que me lo cuentes, ¿no? Sí. Muchas gracias, chicos. Decirnos... Ah, otra cosita, venga, va, cuéntame. Que quiero saludar a toda mi familia y ya está. Eso, o sea... No, no, no. ¿Vuelves o no? Un poco. Ah, ¿un poco? Un poco de gana. ¿Te vienes con nosotros o no? No, no. Creo que todos los que estamos aquí nos queremos quedar. Bueno, pues un saludito a todos los que nos ven. Adiós. Adiós. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues cambiamos de tema y hoy tengo la fortuna de poder volver a recibir en casa, aquí en el plató del paseo, a Fernando Garrido Robres. Fernando, buenas tardes. Hola, corazón. ¿Cómo estás, artista? ¿Cómo estás, artista? Buenas tardes, Ceuta. Muy bien, muy bien, creciendo, como siempre, creciendo por fuera y por dentro, gracias a Dios. ¿Te estás enseñando todavía? ¿Estás aprendiendo todavía? Sí, siempre tengo mucha ilusión. Sigo siendo un niño. La capacidad de aprender, de observar, de ver los mensajes que te va mandando el universo. Te sientes como el protagonista de una película en la que el guión sale sobre la marcha, ¿no? Tienes que improvisar lo que te va saliendo y dar gracia de lo que tienes y no de lo que dejas y crear, crear, hacer cosas nuevas, dejar constancia de tu existencia. Fernando, fíjate ahora que ha preparado un currículum de exposiciones. Esto no lo teníamos antes. Es que tengo ya fotógrafa a Carolina, que le doy un beso muy fuerte, una artista sevillana. Hace unas fotos increíbles, me ha hecho una con las plumillas, mis cañitas de pintar y me ha puesto el brazo, las venas las ha puesto como si fueran las tintas. Una fuera de serie. Y entonces, bueno, pues he hecho estos currículums plastificados ya y tal, más bonitos, preparándolos sobre todo para el corte inglés que estaba en Murcia y ahora que voy a la Nidera, ahí a Palma. Pero fíjate que yo me fijaba en esta, ¿no? En la de 2010, en junio. La primera. De 2010. Lo que ha pasado, pero fíjate todo lo que ha pasado por ti. Hay que ver, ¿eh? Cada renglón, ¿no? Porque, bueno, 2010, son ocho años, tampoco es tanto tiempo. Bueno, yo creo que me... Para tanto fruto. Las individuales, realmente, yo me dejo llevar, ya te digo. He encontrado gente que me abre mucho el camino, que me... Aquí en Zauta, pues fíjate, ¿no? La mayoría, yo creo que casi la mitad son aquí en Zauta, ¿no? Entre un sitio y otro. Zauta para mí es mi casa, ya lo sabes de siempre. Luego, pues, pues tuve suerte de, al principio, encontrarme con Largo Asson Gallery, que me lanzó enseguida fuera de España, en Qatar, en Doha, que estuve ahí cerca de un año. Luego encontrarme con gente, Margui López, con Carmen Peña, en fin, mucha gente que me ha ido abriendo puertas, ¿no?, y dejarte llevar, y luego, pues, sobre todo, el hacer, sobre todo, yo creo que me llaman para las colectivas por hacer algo distinto. O sea, pues, tú puedes ver acuarelas, ves óleos, ves plumillas, ves carbones y ves robres. Ves una técnica distinta. Entonces, todo el mundo pinta, de hecho, ahora en esta exposición que he llevado a Corte Inglés y que lleva Palma, estoy haciendo un homenaje a los primeros artistas, ¿no?, que fueron los hombres de las cavernas, que pintaban su deseo de encontrar caza y que fuera fructífera, porque con ella se permitían el criar a sus hijos, ¿no?, y sacarla delante de su familia, ¿no?, entonces, estoy reproduciendo y la inventando, ¿no?, esos bisontes que ellos pintaban en esas escenas de caza. Y hacer cosas nuevas, ahora esto es lo último que he traído, que también tiene una fotografía. A ver, esta es la de ambos, por orden. Esta es una parte, las fotografías no son muy buenas. No, esto es una fotografía, en vídeo. Esto es una escena de caza, esto es un cuadro de un metro veinte o un metro treinta por cincuenta o sesenta. Esto es lo que se está viendo en el Corte Inglés de Murcia. Eso, estas dos están en el Corte Inglés de Murcia, junto con la central. Bueno, esto es un bejvisir y un egisjalmur, que son símbolos vikingos, me he metido mucho con la simbología de las cruces, cruces celtas, también he metido algunos de mi época sobre algodón, como el de sabiduría. En fin, el caso es que, si me voy detrás de la foto, entonces... No, no son las fotos, en este caso es un vídeo que se ha preparado para... David Castro preparó un vídeo, que es el director del ámbito cultural del Corte Inglés, desde aquí le doy un abrazo y le doy las gracias, porque aparte de la confianza que ha puesto en mí, que depositó a través de Álvaro Peña, con el que coincidí una exposición en Marbella y siempre es Amistad, esto es espatulando el último cuadro, pesa 10 kilos y es el que va a palma, esta es la parte de atrás del cuadro, espatulándola. Esta es la parte de atrás. De atrás, sí, lleva cuatro meses de envejecimiento, de posición de sólidos en él, entonces esto te permite, ahora cuando veas la parte de atrás y la ves, crear una textura, esta pinta sobre la lona, crear una textura sobre la lona, sobre la que ella luego pinta la influencia de los astros sobre el hombre, entonces estuve dos días, nunca me he metido mucho en las estrellas, pero convivir con una especie de estrellita, que es Carmen, metida en un cuerpo terrenal, pues te hace ver que hay cosas que influyen en el hombre y los astros y por supuesto que influyen, entonces es expresar en dos círculos concéntricos, en la siguiente se puede ver a lo mejor que todavía está sin acabar, porque va a pintar todas esas constelaciones. Dos meses de envejecimiento lleva esta obra, vamos a adelantar la foto por si tenemos la otra cara, porque esta es la parte de atrás. Esto es de escritor especular, es la influencia de la mujer en Robres y hablo desde mi madre y mi abuela hasta toda la educación que he recibido, a mis enlaces y desenlaces amorosos que me han llevado a ser quien soy, todo lo que ha influido la mujer en mí, con escritor especular, que cada vez empleo más, además a la gente le agrada mucho eso de ponerse el espejito delante. Sí, porque esto no se puede leer tal cual, si alguien lo está intentando. Sí, a mucha gente ya le hace la foto y como hay móviles tan modernos le dan la vuelta para leerlo, entonces bueno, pues dedicar los libros, a Ana Guío, que es una grafóloga y ahora ya también gran amiga, pues me mandó, me mandó, quiso hacer un estudio grafológico, quise yo también hacerlo y me hizo escribir en mayúsculas de izquierda a derecha, en minúsculas de izquierda a derecha, en mayúsculas con izquierda a derecha a izquierda y minúsculas de izquierda, y me ha hecho un estudio grafológico y la verdad es que me encanta. ¿Pero qué ha dicho ese estudio? Bueno, muchas cosas. La verdad es que nunca piensas que un estudio grafológico pueda sacar tanta intimidad de ti. Vale, pero ¿qué ha dicho ese estudio? ¿Y lo has hecho a la vez? ¿Cómo has hecho tantas veces? Lo ha hecho Ana, Ana Guío. No, no, pero ¿has escrito al mismo tiempo que las dos manos? Sí, sí, además que me dijo, no, con las dos manos no, primero con una mano, luego con la otra, para... Yo te he visto escribir con las dos manos al mismo tiempo. Lo escribo lo mismo, son textos distintos, que no pensaba lo que iba a decir, y ahí los tengo, tengo lo que hice en cuatro folios, y la verdad es que bien, la comparación con Leonardo da Vinci, pues es algo que te estimula mucho, ¿no?, el escritor particular, como tú realmente puedes ser capaz de manejar, pero yo no tengo ningún mérito, o sea, al fin y al cabo no es una cuestión de aprendizaje, naces con eso, o sea, que mérito no tengo, ¿no? Soy distinto simplemente y ya está. Esta es la, y tan distinto, esta es la portada de evolución. Sí, esta es la portada de evolución, que iba a ser mucha más portada de evolución, porque iba a llevar mis primeras plumillas que hacía, pues hablando por teléfono, con mi padre, con mi tía Antonio, que para descanse, y dibujaba ese toro pequeñito, ¿no?, hasta los cuadros de ahora de tres metros por dos metros, y ver esa evolución, pero la apreciación de la rodilla me impidió subir y bajar escalera, no pude venir a Ceuta por obra, y fue obra que he ido recopilando incluso de coleccionistas partículas que tienen ahora mía, y sacarla para exponerla. Esto último es, pues, toda esta parte de influencia de las antiguas civilizaciones, esto es el ojo de Ra, la hecha junto con una cruz egipcia, luego hay una cruz celta, también majestuosa, que hacen juego con el Bebisir y el Ejizalmur, ¿no?, que eran símbolos vikingos, que lo que tratan el Bebisir es una brújula que ellos llevaban, que lo que hacen hoy en día son símbolos mágicos para que no pierdas tú la senda de tu vida, ¿no? Y luego, pues, el Ejizalmur se lo tatuaban en la frente, para no sentir terror y provocarse al enemigo, y para ser valiente lo que hacen, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el tirar para adelante, la vida es una, y hay que ser, y yo creo que tú tienes tu camino trazado, seguir para adelante, confiar en ti, tener fe en ti mismo, ser muy de Kipling, como sabes, ¿no?, y en eso estamos. En eso estamos, ¿eso qué es? Esto es una pareja, ¿no?, es una pareja de bisontes, ¿no? Ella recostada, pues, seguramente pariendo, y él ahí, pues, observando cómo crece y evoluciona su especie, ¿no? Entonces, sobre esos fondos, ¿no?, que cada vez, cada vez cuido más el fondo, cada vez el fondo se convierte en algo más mágico, porque... Pero el fondo antes era el primer plano... Sí, ahora ya no, ahora ya estoy metiendo mucho figurativo sobre el fondo, o sea, realmente tiene que ser un universo, tiene que ser algo tan místico el fondo para que se quede así, pero lo que tienes que ver es lo que está ahí encerrado, o sea, esto es como el que está excavando, sabiendo que debajo hay algo, ¿no? El fondo, el haber sembrado tomates, el coger el mejor tomate para sembrarlo y no comértelo, y esa semilla, el darle al suelo, ¿no? Y que todas las plantas con el mismo cariño, ¿no? Entonces, no puedes despreciar aquel que no se convierte en una gran tomatera de un metro y pico de alto que tienes que poner con caña y amarrar, ¿no? Plantas todos con el mismo cariño, todos tienen el mismo afán, ¿no? Entonces, el fondo es algo tan determinante, porque el fondo al fin y al cabo es el lugar donde cae esa semilla. Entonces, la época de la humanidad donde nazca, ¿no? Según en qué siglo que hay nacido, el país, la nación, la casa, la posibilidad económica de tu familia, la salud con la que naces, todo, o sea, la educación que tienes, todo va transformando nuestra vida, son todos cero y unos que van haciendo informaciones distintas y nos van llevando a ser quienes somos. Entonces, muchas veces a la hora de juzgar al individuo lo que es y cómo se comporta, pues hay que ver cómo seríamos nosotros mismos si hubiéramos caído en ese terreno. Entonces, yo cada vez respeto más al individuo. ¿Cuándo das el salto a cambiarle la vida al fondo? ¿A que al fondo deje ver lo que hay de abajo? Bueno, este fondo son dos caballitos del mar, este soy yo y mi pareja. Cuando pintas animales, trato de dotarles de alma, porque yo pienso que tienen alma. Entonces, bueno, pues ella es la de la derecha, lo que es para mí la mujer, esa cola lo dice todo, es algo que lo ves dos veces y te marea, te embriaga, te seduce. Y pues soy yo, en vez de pecho saco barriga, bueno, me he quitado ya de giros de barriga, no está mal, pero así como muy tiesecillo y ese ojo que está como mirando para otro lado, como diciendo... ¿Qué miras, Fernando? ¿Qué estás mirando ahora? Miro por si... Realmente tampoco miro quién fui, porque es bueno saber uno quién ha sido y hice cosas que no tenía que haber hecho, a lo mejor o que no, realmente las machadas estas que uno quiere intentar de ser quien no es, cada vez soy más quien soy y eso me gusta. Pero has tardado mucho en conocerte, ¿eh? Sí, el rozar la... Lo que llamamos muerte, ¿no? Esas cosas, mira, el sector lo dice a Luna, el sector enamorado de la Luna, ¿no? Qué bonito es. Sí. Sigue siendo el fondo, el que te marca un poco. El sector tiene un relieve enorme, tiene mucho y bueno, es que no se aprecia, ¿no? En fin, el caso es ese, ¿no? Que en eso estamos, que valoro mucho lo que tengo, la verdad. ¿Estas se están viendo dónde? Estas están en el Corte Inglés, en... En Murcia. En Murcia. Hasta el mes de septiembre. Es suficiente, otra vez, gracias a David Castro, porque además luego la promoción es a nivel nacional en el Corte Inglés, o sea que es muy bien, muy contento, muy contento. Si van ustedes a Murcia, pasan por Murcia, pues no... Además que fui a Murcia, porque... ¿Por qué a Murcia, no? ¿Por qué a Murcia? A Murcia, te voy a contar, porque es que Isabel, la mayor de mis hijos, pues está allí a encontrar la felicidad allí, gracias a José, que es un chaval extraordinario, mi yerno, que lo quiero contar mi alma, y su familia, gente llana, sana, son especiales, ¿no? Cuando me junto a comer en su casa, la mesa, me parece que no tiene fondo, ¿no? De hijos, de cuñados, de nietos, y eso es un encanto. Tengo ya a uno de mis nietos, a Noa, que me tiene el oco también con sus risitos. En fin, entonces pues dije, bueno, pues voy allí para que mi hija vacile de padre artista, ¿no? Que ya estaba haciendo hora, ¿eh? Y aparte me encontré muy amparado también, la mandada de legión allí, esos fueron estupendos, me arroparon allí, muy bien. Mira este caballo, quizás sea el de los más bonitos, dice Carmen, ¿qué pinta? Yo creo que es pues otro, pues el fondo, ¿cómo emerge de ese fondo, no? ¿Cómo emerge de ese fondo? O sea, realmente habría que apuntarse por qué Dios en su extrema sabiduría creó el caballo. Entonces, a ver por qué nace y dónde nace y mostrarlo así como es, ¿no? Luego te vas a ir a Palma, seguimos viendo obra, pero... Palma, Palma, este no está expuesto, este es una primicia que he traído que va para Palma, igual que estos dos, para que los veáis. Y uno grande, que era la parte de atrás, que la parte de adelante pues ya saldrá por aquí, que es la de los universos. A ver si seguimos pasando fotos. Palma es un trampolín, es la nid del ar, es un acontecimiento, aquí estoy con David Castro y con Álvaro Peña, Álvaro es un chaval extraordinario. Álvaro es el ginés de Murcia, Álvaro es todo lo que toca, y está en todos los sitios, o sea, este es el verso de las salamanquesas. Eso es muy bonito. Este algún día estará en un museo, mire casi dos metros por uno, algún día estará en un museo este cuadro, seguro. Entonces Álvaro, pues, no sé, él vio lo que hacía, él igual, es totalmente distinto. Si tú ves a Álvaro Peña, ves dos obras de Álvaro, y ves ya cualquier obra que veis, esto es Álvaro Peña, ¿no? Esta es la escritura especular, ¿no? Pues dedicando libros y tal, con la escritura a la izquierda, eso a la gente le gusta, el te poner atrás del espejo. Yo creo que es cuestión de aburrimiento, o sea, el ser distinto... No, eres distinto, no es que te aburras. No digo aburrimiento, el que a la gente le gusta, esto es una donación que voy a hacer. Allí a Baleares, a la comandancia, general de Baleares, a mi amigo el general Cifuente, de mi promoción y gran amigo mío, que está ahí, de Jal de Misión, mandándose a comandancia. Y bueno, pues yo empecé a hacer leones, del sitio que fue donde vaya, igual que está el león que le di aquí a la comandancia, a mi querido amigo también, Javier Sancho Cifre, pues este león es el que va para Palma, con el problema de Palma, y trataré de llenar España de leones, ¿no? Leones. ¿Por qué leones? Pues lo que hablamos, yo creo, la otra vez, ¿no? El rey de la selva, digamos que el león lo que hace, te da una seguridad. En el león represento el ejército, que realmente lo que procura es dar seguridad al resto de la jungla. El ser el primero en morir, si tiene que ir a alguien, coger un que nunca tenga que morir a nadie, pero es el que tiene que morir porque sea el león, y que para eso está. Y bueno, pues defendiendo un poco lo que es Baleares y todo lo que representa a su gente, ¿no? Esta es una escena de caza también, de otra forma, más alegre, más, en fin, bueno, donde las mujeres y los niños también participan de esa cacería, de ese júbilo, porque claro, al fin y al cabo era cuando pasaban todas esas manadas, ¿no? Estos años, en sus transhumancias eternas, buscando pastos y servían para alimentarles y que crecieran su cerebro, ¿no? Y llegar a ser lo que somos, ¿no? Pero Fernando, no, este es otro Fernando, este es el Fernando progresivo. Esto que pintas ahora, aunque lo basas en lo que sabes hacer, estas explicaciones que haces, esta elección de elementos, esto es nuevo. Este es el ají jambur, ¿no? Este es el ají jambur, es lo que te decía. Ya te digo, y lo de Palma es una promoción, ya te digo, poniéndolo antes, es una promoción que puede ser una promoción a lo bestia, pues es un evento muy importante. ¿Cuántas galerías de arte hay en Palma? Hay 40 galerías. O sea, realmente hay que tocar muy bien las palmas, para que la gente se desfija en las palmas que yo toco, pero es muy gratificante, ¿no? Yo pienso que estoy muy, 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 en boca cerrada no entran moscas. Ni calabagas. Sí, este es uno de los primeros, de las dos, esto que he traído, ¿no? Que van para allá, para Palma. ¿Cuántas horas llevas a Palma? Puede ser algo 54. Puede ser un trampolín a nivel internacional, porque ya me han dicho que van coleccionistas, inversores de todo el mundo allí, a ese evento. Son 100 metros que tengo de exposición en un claustro en el centro de Palma. Y espero estar a la altura, voy a estar a la altura. De hecho, esto es otra foto de Carolina, que te mando un beso aquí a Carol. Que además es acojonante, porque como tengo una escritora especular, el logo de ella, que me encanta tenerlo además, que es el de abajo, lo puso al revés también, ¿no? La verdad es que es una criatura mágica, es una chica muy joven, pero será una gran fotógrafa, será de las típicas personas que pasen, también dentro del punto de la fotografía, porque tiene arte. O sea, eso de poner mis venas como la tinta, como te he dicho, ¿no? Es una chica que merece la pena el seguir sus pasos, ¿no? Y el azar ha hecho que nos juntemos, y ojalá sea así durante mucho tiempo, a nivel artístico, muy bien. ¿Por qué vas a Palma? ¿Qué hay en Palma? Que al final no te lo cuentas. Hay 40 galerías, hay arte, y sobre todo hay una proyección internacional que deseo, porque la vanidad forma parte del artista. A mí me gusta que la gente vea lo que hago, y que soy distinto. Me gusta, me gusta ser original, el que la gente se asombre cuando escribo con las dos manos, o cosas así. Me gusta, me gusta vacilar. Me gusta, me gusta sentirme artista. Porque realmente eres guapo de feo por lo que te dicen, eres artista, porque te dicen que eres artista, sobre todo porque haces cosas. O sea, eso mismo que estaba aquí en otra exposición. Ese caballo, ¿no? Pues es estirar el lienzo. Y es una tontería, o sea, realmente es una tontería. O sea, tú lo que haces es mojar un trapo, estirarlo, hacer torsiones, entonces eso, ¿qué haces? Pues lo ha de sí, pero lo ha de sí, en unos propios de eso, cuando se seca, se quedan volúmenes. Pintas sobre ese volumen, entonces en vez de ser recto, pues ya no es recto. Que es una tontería, o sea, que realmente es una chumina, pero Robres lo hace así. No es una chumina, es Robres. Entonces yo de una sábana, sacar de una sábana el chisme ese, que no sé si se ha salido, no lo he visto. Estoy esperando. En las fotos anteriores, ¿no? De todo eso, y de una sábana, que una sábana pasa a pesar 10 kilos por todo lo que tiene detrás, y se supone, ¿y esto dónde lo cuelgo y cómo se cuelga esto, no? En fin, esto es una exposición que hice aquí, de los últimos diversos. Ahora expondré, si Dios quiere, en Ceuta, porque a dos años expongo aquí. Ana y Larilla me han dejado la fecha que le pedí, que fue diciembre, en diciembre, enero del año 2019. Pues eso, para que sea otro bombazo y que me deje a través de la dos salas, porque cada de los cuadros son más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, que no es comercial. Yo no estoy aquí para ganar dinero. Yo estoy aquí para ser inmortal, ¿no? Como sabes. Y entonces, pues, este es la parte de atrás, a ver si sale la parte de adelante, ¿no? Bueno, así es toda la parte. Vamos a buscar una fotos. Ahí estoy espatulándola, ¿no? Pero que se vea por delante. Esta, esta, esta. Esta, esta. Está sin acabar, está sin acabar. Pero lo son, haces un sol. Este mide tres metros por, está doblado ahí por dos. Pintas un sol, ¿no? Y dices, coño, un sol. Tienes que pintar un sol distinto, ¿no? Entonces, tiene que ser el sol de Robre, ¿no? Pues, si no, el sol sería el sol. Tiene que ser firme o Robre, ¿no? Entonces, el sol, si esto se podía ampliar, pues, tiene, igual que ahora no tiene sus cráteres, esto tiene también su forma adentro, sus ausencias de sol, ¿no? Porque realmente somos, si yo tengo mis tristezas y mis alegrías y mis triunfos y mis derrotas, yo no creo que el sol tampoco sea como una bombilla que da la misma temperatura por todos lados, ¿no? O sea, que tiene también sus fríos. Tiene que tener algo, algo tan importante como el sol que nos permite, que permite que creje ese tomate, ¿no? Que plante, y que estando tan lejos mi tez cambié de color. Tiene que sufrir también. Estás muy reflexivo, Robre. Estoy haciéndome mayor, ya veo por los 60. Ya empieza a ser, empieza a ser ya madurito. ¿Dónde está el torbellino del pintor? ¿Dónde lo has enterrado? Sigue siendo él, no, no, el torbellino está ahí. Y no hay quien me aguante, o sea, la Carmen Angélico Mío tiene el cielo ganado porque cada vez estoy más metido dentro de la pintura, paso desde la risa a la cólera, en esto, en lo otro, me hago cada vez más perfeccionista, no encuentro las cosas, porque claro, el estar en varios sitios, y creo que lo que no puedo hacer es comprarme, ahora encuentro, para sacar este oro, aquí tiene estos cuatro tipos distintos de oros, oro mezclado con tintas, para coger los oros, ahora digo, y este es estupendo, esta mezcla que he hecho de oro, ¿y dónde he comprado esto? Porque viajo tanto, entonces no sé dónde lo he comprado, y se me está acabando, y estoy muy jodido, porque ahora tengo que ver, entonces tengo que ver el fabricante, porque muchas veces ya recibo materiales. Pues vete a saber, yo que sé, en algunos de esos sitios que te metes. Pero si estoy con un chino, que encontré unos pinceles en un chino, que son la leche, y encontré la misma fábrica y tal y cual, pero no el modelo del chino, que tengo, y tengo revuelto a todos los chinos, de Linares y de Sevilla y de Málaga, con esos pinceles, ¿no? Por ahí pinceles, ¿qué haces al final? Pues hacerte tú, ese pincel. ¿Cómo te lo haces? Con agua y cola, le provocas ese efecto. O con el pico de un pájaro, que también lo has hecho. Hay que ver. Ahora soy cada vez más fetichista, ya tiene que ser de animales, que me traigan ya un recuerdo, o sea, el otro día estuvimos con mi suegra, y fue la mejor paletilla de chivo que he probado en mi vida. La madre de Carmen es una segunda madre, para mí es un encanto. ¿Qué has hecho con la paletilla? Pues, coño, pues sacar algún huesecillo y tal y eso, y pintar, pintarla, o sea, el dejar tu huella, tu impronta, el ser distinto. A ver, define a Robres, define la pintura de Robres. Pues, pues, ¿cómo es él? Alguien que quiere todos los días, cuando nace, emerger y dejar, ya que ha tenido el privilegio de tener ese día que Dios le permite otra vez nacer, el dejar una huella de lo que ha hecho. No puedo acostarme sin hacer algo. Y a lo mejor estoy con Carmen, estamos acostando, si nos ocurre algo para coger y acabar de cerrar una cosa, me tengo que levantar, porque es que no puedo descansar, o sea, es que no puedo descansar, y me levanto, y Carmen dice, este tío, ¿dónde vas a las cuatro de la mañana? Y ahora vengo, y son las seis, y estoy liado, porque es así. Entonces, la pintura de Robles es una evolución, es un crecimiento, igual que el árbol todos los días crece para abajo y para arriba, aunque no se observe, pues yo igual, y hacer cosas, y sobre todo, el dejarte llevar. O sea, el dejarte llevar es que todo lo que ocurre, aunque vaya en contra de tu voluntad, tiene un significado. Yo ya me dejo llevar, o sea, yo ya no me cabreo por nada. Si he perdido este barco, pues por algo será, porque perder este barco me permite conocer a esta persona, que con esta persona ahora me he tropezado, y ahora no sé qué, y contra o no sé qué. O sea, todo tiene un deoca a oca y tiro porque me toca en la vida, que me hace descubrir cosas nuevas y me hace crecer. Y luego todo lo aplico a la pintura, todo lo aplico generalmente, todo lo va a la pintura, hasta las cosas que tú piensas que no te gustan, hacer muchas pruebas, hacer muchos estudios, porque no es el azar, hay que hacer muchas pruebas y ver cómo se comportan los elementos, los materiales, y bueno, pues ahí está. Ahí está. El puro Robert es puro en la mayoría de edad, yo creo que ya tienes 18 años, yo creo que ya... Ya empiezas a ser mayor, empiezas a ser mayor de edad. Luego en la manía de enmarcar, porque es verdad, es que no me gusta que nadie me toque las cosas, o sea, no me toques, ¿por qué tocas? Lo decía el que se avecina, y digo, mira, ese soy yo, coño, no me toques, ¿por qué tocas? O sea, no me gusta que nadie toque mis cosas, que toque mis pinturas, mis cosas las toco yo y la persona que se va a quedar con ellas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo un arroz y se lo voy a dar a un tío que no conozco para que lo emplate? ¿Y si el tío escupe y ya no se lava los dientes o las manos y le cae un pelo? Pero eso no era antes así, Robrés, ahora estás muy, muy exquisito. Yo no me gusta que nadie marque, mira, me marcaba Salva, allí en dos hermanas al principio, y tal, un chaval, porque sabía que no me tocaba la obra de él, y tú eres el que enmarca así y todo y eso, pero ya que me he hecho más maniático y ya está. Yo me traigo mis tablas, me las cojo, me las tinto, me las grapo, me las corto y no me gusta que nadie me toque las cosas. Y así se enmarca la obra de Robrés, que en este caso son dos. ¿Qué cuentas ahí? El de en boca cerrada no entra un podcast. Mi hermano Jesús Ángel, el pequeño, que ahora está detiente con él en Letonia, con la expedición española, llegó para allá porque no podía yo viajar con el tema de las rodillas y vino a Lía Linares a darme un beso, cosa que le agradezco con mi sobrinica Raquel y entonces le enseñé a algunos cuadros que iban para la expo del corte inglés y vio el beso de las alamanquesas y dijo, este seguro que si no se queda en el corte inglés se queda en Palma porque les encantan las alamanquesas. Y esa noche ya cuando se fue empecé a pintar este cuadro a la izquierda que también es un poco pues eso, en boca cerrada no entraan moscas, que también es importante muchas veces que estoy empezando a callarme, es una cosa que es mi mayor proeza, estoy empezando a controlarme. Y luego pues el dotar de alma ese grillo despendolado, o sea, entonces para pintar un grillo que está corriendo tienes que imaginar de ti mismo cómo saldría, ¿no? Y sobre todo el dotar el grillo mirando para atrás, ¿no? Ese grillito está mirando para atrás y la otra pues que claro que ahí fíjate. De todas formas yo creo que lo que tú comes forma parte de ti. O sea, el alimento que tú tomas forma parte de ti, esa magia yo creo que existe. Uno no muere cuando yo creo que el que asaltamos no muere por ser engullido forma parte de ella. Bueno, yo no sé qué va a pasar en la próxima ocasión que podamos contar con Robres porque ahora estará aquí unos días se está exponiendo Murcia dentro de nada. Hasta medio del mes que viene que ya me marcho para Palma. Para aquí ir a Palma con esa gran exposición de la que estas dos obras forman parte, ¿50 cuántas? 54. 54 obras lleva Palma y ¿cuántas hay en Murcia? En Murcia ahora mismo hay 27, 27, 27. Y seguimos pintando, ¿no? Sí, sí. Además, continuamente es una necesidad, lo necesitas. Y sobre todo expresar el momento, tu momento. Antes era difícil ver un animal en la obra de Robres. Está claro que en esta ocasión muestra otra cara. Vemos a un Robres más tranquilo, más reflexionado y más reflexionando. No es... Estás cambiando, ¿eh, Robres? Estás cambiando. No sé si... Estoy evolucionando, ¿no? Bueno, pero evoluciones. Porque yo, las miguitas de Hansel y Gretel, la mesa de cuentos me impactó, ¿no? Entonces yo procuro siempre ir viendo las miguitas para no perderme, ¿no? Sí. Y tener los pies en el suelo, en la tierra, porque la pintura es un éter que te sube y tienes que estar anclado al mundo. Este es Robres, no el anterior. Robres, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Zauta. Yo creo que también le dura la anestesia de la rodilla, por eso está tan tranquilo. Yo creo que también le dura un poquito la anestesia de la operación de rodilla. Yo creo que es el gimnasio, que me tiran una hora en el gimnasio y te digo muy relajado. Muy relajado. Sí. Pues, no sé, la reflexión de Robres, podemos decir, en vez de la evolución. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos con esta exposición. Gracias. 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 No me toques. Es no. No tengo ganas. Es no. No quiero seguir. Es no. No me apetece. Es no. No me apetece. Que te quede claro. Si te digo no, es no. Sí. Y nos llevan a dormir. ¡Gracias! 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 Sandra Marcos, ¿quién es? Buenas tardes. Buenas tardes. El mago Alexcu, un sevillano que vamos a traer este sábado a Casino. Desde luego, el nombre no es sevillano, ¿eh? No, no, parece más vasco. ¿Cómo descubres a Alexcu? Pues mira, pues como siempre estoy investigando para traer artistas y poder traerlos, pues me llegó a través de un chico de aquí que hace magia, le empecé a preguntar si conocía a alguien que pudiese estar interesado y venir, y a través de ahí, pues ya, bueno, yo como siempre hago un proceso un poco de investigación, me pido currículum o dosier o un poco lo que tengan, y lo vi y me encantó, el chaval me pareció que tiene ese punto canallita y de unirla más que con el humor. Es otra historia, no es el mago desde luego de la pajarita, pero... Ya, ya eso está obsoleto, ya claro. Pero sí que es genial, ¿eh? Sí, sí, sí. Al menos en lo que hemos podido ir viendo, hemos puesto este vídeo, había más. Es genial, ¿no? Bueno, a mí el chaval me ha encantado, y bueno, ya luego, bueno, estuve viendo su página web y estuve investigando un poquito, el chico tiene dos premios nacionales de magia, y bueno, por algo es, el chaval es muy bueno, muy bueno. Aparte ya, no son los trucos de magia, sino ese punto que tiene gracioso... Ha hecho de la magia otra cosa, ¿no? Sí, es muy teatral. No habla, bueno, hablará supongo. En este, por ejemplo, no, pero... Pero cuando procede hablará, pero es todo tan visual, tan claro, ¿no? Que lo necesita nada más casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una forma distinta de hacer magia haciendo magia. Bueno, ¿cuándo lo vemos? Pues este sábado, a las 12 de la noche, allí en Casino. Este sábado, 12 de la noche, no se nos puede olvidar. ¿Cuánto durará el espectáculo? Pues una horita, horita y poco. Bueno, o sea, que nos tomamos algo, hacemos tiempo... Sí, bueno, la entrada... Y disfrutamos... La entrada, ahora mismo ya, porque puse a la venta entradas anticipadas hasta el día 20, valían 5 euros con consumición, y ahora son 7 con consumición, o sea... Tampoco es cierto, ¿no? Es un poco una... Pero todavía cabemos, bueno, es un poco por contar, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Se ha puesto a la venta en web, pero igualmente voy a poner entradas en la misma puerta, el mismo día, la gente que vaya que vaya con anticipación, para que, bueno, la persona que todavía no esté muy ducha con el tema de las redes sociales, o de la venta online, o lo que sea, que pueda adquirirla allí mismo en recepción. ¿Cómo están siendo las noches de verano en el Casino, Sandra? Bien, la verdad es que tranquilas, ahora mismo, bueno, con la feria, tú sabes que... Dijiste que ahí te parabas, ¿no? Que agosto es, pero sí, sí, siempre se reciben más visitas en los meses de verano, así que... Qué contentos. En cualquier momento podemos aparecer y tomarnos algo, jugar el que quieras. Tomarte un cóctel, tenemos promociones de miércoles a sábado, para que todos los clientes... A ver, estamos a jueves, ¿no? Hoy es jueves. Hoy es jueves. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues mira, hoy jueves hay una promoción que se llama Casino Royal, tenemos ahí una anfitriona, que bueno, que básicamente lo que va a hacer es explicarte un poco cómo funciona el mecanismo de la ruleta, y sin gastarte un duro, puedes probar y llevarte mini premios que tenemos. O sea, hoy es el día de demostrarte a ti misma que puedes, ¿no? Ahí está. ¿A qué hora vamos a eso? Pues no pasa nada si te equivocas, pues a partir de las doce, once y media, doce, ya está la chica. Puedes quedar con amigos y jugar y probar. Vale, venga. Esto esta noche ya. Mañana, ¿qué hacemos? Mañana viernes hay dos cosas. Los viernes y sábados tenemos, bueno, una experiencia que le llamamos experiencia It & Play, que es, bueno, ponemos un mini catering a partir de las diez y media, once, bueno, para que la persona que esté allí jugando pues tenga acceso a poder tener un picoteo a la hora de la cena y tal. Y aparte tenemos el sorteo de las máquinas gana euros. Es un sorteo también gratuito que se hace entre todas las personas que entren y la persona, el ticket del nombre de la persona que se saque del boleto del sorteo, pues, podrá ganar un tito de diez o de veinte euros para jugar en las máquinas. O sea que además por entrar me tomo mi copa, mi paso, mi rato agradable. Ahí está. Y luego tengo mi, bueno, y luego tenéis otro apartado que es el de las actuaciones. Hemos estado mostrando imágenes del casino, pues el de las actuaciones este fin de semana toca magia. Exacto. Magia. Magia y humor. ¿Cuántos cabemos en esa sala? Pues el aforo puede estar entre doscientas personas perfectamente, sin sillas y tal, pero vaya, que para este espectáculo sí que dejaremos las sillas. Cuando son más conciertos y tal, sí las retiramos, pero para este sí las dejaremos. ¿Este es el broche de agosto o vas a tener más? ¿Cómo te lo planteas? De momento agosto acaba así. De momento acaba así. Otra de las cositas que estamos ahí también ya preparando, bueno, nos hemos hecho con una pantalla gigante, pues para ver partidos y esto en, yo creo que ya a finales de mes empezaremos ya con la promoción porque daremos ofertas muy interesantes, sobre todo a nivel de hostelería y que, bueno, que todos los clientes puedan ver en pantalla gigante, repito, de tres metros. ¿Gigante? De, pues los partidos de fútbol que se juegan en la liga y todo eso. Otra manera de, bueno, de disfrutar de una tarde noche en un lugar cómodo, en un lugar agradable, con un ambiente diferente. Bueno, este fin de semana, bueno, aparte de que hoy podemos ir y probar a ver si sabemos o no jugar, nos dejarán probar. Mañana teníamos, aparte de esa especie de aperitivo de inicio, mientras estamos por allí, que eran las máquinas ganaderos. Y los sábados hay también otro juego que se llama, bueno, son los mini torneos de Blackjack, que también se hace entre los mismos clientes que estén allí en casinos, se saca sorteo y siete personas tienen la posibilidad de jugar y también, según quien gane, pues obtendrá distintos premios. Vale, además de eso nos quedamos y ya vemos en la magia y humor de Aleksu, que estará como actuación, cierre de agosto, antes de empezar la temporada de fútbol, donde ya, bueno, empezarán con eso, pero seguro que tienes más cosas preparadas que tenemos tiempo de conocer. Ahí estamos. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En el Bailu, ¿qué os esperan? Bueno, nos esperan a todos, tenemos un fin de semana. Bueno, podemos empezar a probar. Mañana nos vemos, si no pasa nada. Hasta mañana. No. 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 Gracias por ver el video.